Sinceramente esta canción culia es terrible de emo weon, no la quiero cantar Me da como cosita, mira, escucha nomás No lo puedo soportar, no puedo aguantar otro minuto No puedo pasar otro de Cianti en eso Toda la alegría que había conocido durante mi vida Me la arrebataron el minuto que moriste Tenerte en mi vida era todo lo que quería Pero ahora sin ti soy un alma en pena No ayuda pero ya te había tomado por sentado No hay forma en que comprenda esto This is the remix The Sound of Remix The Second One Estaba hueando Galeta One, pero ahí voy It's time to get to the top Algo de Lucho Un poco más complicado de lo que parece 3, 2, 1 Y hago el segundo Sé que no planeaste esto Intentaste hacer lo correcto Pero en medio de esta locura Soy al que dejaste ganar la pelea Rojo con rosas Llena mi cabeza de sueños Si me pillas Siempre se me acerca El vacío y la tristeza El vacío y la tristeza Que he tenido que tomar por ti Estas roto por la vida y la tristeza Sientes que te he dejado en un mundo lleno de locura Desearía hablarte tan solo por un minuto Y hacerte entender las razones por qué lo hice Quiero decirte que eras todo lo que me importaba Quiero que sepas que por ti siempre estaré roto Intenté todo solo para protegerte pero fallé Y ahora en una presión daba No, no te he dejado Nunca planeé dejarte solo Estaba seguro de que te vería cuando volvieras a casa Y todas las veces que juré que estarías bien No, soy más que un mentiroso y te lanzaré a refrigerar Esta es la historia de la hora en que voy a estar Y terminaré con el serio para siempre Las páginas están rodas y no hay un capítulo final No tuve elección y sé lo que tenía que hacer Sé que has vivido una pesadilla Te he causado mucho dolor Pero cariño por favor no hagas lo que hice No quiero Que desperdicies tu vida en vano Rojo como rosas Llena mi cabeza de sueños Y me pillas Siempre se va cerca El vacío y la tristeza Que he tenido que tomar por ti No eres el único que me necesito Pensé que entendías Tú eras el que a quien asistaba Y me dejaste como siempre Lo cambiarías si pudiera No importa cómo Los pétalos se dispersan ahora Cada pesadilla solo se revela Es tu sangre que es roja como las rosas No importa lo que haga nada Toma el lugar de ti Sé que no planeaste esto Intentaste hacer lo correcto Pero en medio de esta locura Soy al que dejaste ganar la pelea ¡Vajale! 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 Ouuu! Esto no ha acabado Estamos cerco Nunca moriré Yo ya la corté un poquito antes Juan. Toma este mejor.